Oiga, pues de nueva cuenta este fin de semana volvieron a destapar al famoso doctor Mireles como aspirante a lograr la candidatura de donde sea para competir por la gubernatura del Estado. Pero ahora ¿quién lo destapó? Y mire usted quién fue, el defenestrado panista de nombre Manuel Espino, cuya vergüenza pública lo obliga a moverse con un bajo perfil siempre, pues fíjese usted, o sea, un expanista viene a destapar a Mireles y ahí le va, le pide a los partidos políticos, a todos, que lo apoyen y lo postulen a Mireles, a todos, o sea, no van en una ruta construyendo para lograrlo a través de Morena, no, o sea, a todos los partidos o a quien sea, o sea, decir todo y decir nadie es lo mismo. Y además Manuel Espino no sé en qué planeta viva, pero califica al famoso doctor Mireles como un hombre con estatura moral y política, o sea, no lo conoce. Y vino a hablar bien de él, aquí a Michoacán, este señor Manuel Espino. Queremos decirles a los dirigentes de los partidos en Michoacán desde Ruta 5 que no se equivoquen y les venimos a proponer a la persona, venimos desde Ruta 5 a Michoacán a proponerles a los ciudadanos y a los partidos que apoyen unos y que postulen otros al doctor Mireles. Queremos, queremos a un hombre con esa capacidad de trabajo, con este nivel de compromiso social. Queremos para Michoacán a un gobernador valiente que no se arrede frente a la adversidad, a un gobernador sensible frente al dolor y las necesidades humanas que las hay muchas por los diversos rincones de este hermoso estado de Michoacán. Queremos a un hombre de la estatura moral y política que tiene el doctor Mireles. Queremos a un hombre de la estatura moral y política que tiene el doctor Mireles.